Hola chicos sean bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a mostrar paso a paso cómo dibujar un conejito de pascua así que comencemos vamos a partir por dibujar la cabeza y se la vamos a hacer así dibujando unos pelitos por este lado de acá ahora nos quedamos en esta sección y vamos a dibujar los costados de la cabeza de nuestro conejo y se los vamos a hacer así dibujamos ahora el otro costado y ahora le vamos a hacer estas líneas para poder dibujarle los ojos los cuales los vamos a dibujar así le dibujamos ahora a la parte del centro la cual posteriormente vamos a pintar de color negro y lo vamos a hacer así pintamos esta parte y ahora pintamos la otra así muy bien ahora le vamos a hacer tres pestañas a ambos lados de los ojos de nuestro conejo ahora le dibujamos la nariz y le hacemos esta parte de la boca así le hacemos unos puntitos y le hacemos los dientes de conejo así ahora le vamos a dibujar las orejas así que le dibujamos primero esta y ahora le vamos a dibujar la otra oreja así muy bien perfecto le vamos a hacer una línea acá también y otra línea acá perfecto ahora le vamos a hacer el brazo así que vamos a hacer esta línea así ahora le vamos a dibujar la pata y se la vamos a hacer así dibujamos con cuidado esta parte de la pata dejándole los espacios le dibujamos ahora la panza dejando algunos pelitos y le dibujamos también ahora la otra pata así al igual que la otra le hacemos la línea para los deditos de la pata así ahora como ven queda un espacio el cual se lo vamos a rellenar con el huevo de pascua y se lo hacemos así muy bien ahora que haremos le vamos a hacer los dedos a nuestro conejo así y le vamos a hacer algunos diseños a nuestro huevito en esta parte del dibujo tú tienes toda la libertad de hacer el diseño que tú quieras para tu dibujo le hacemos ahora estas líneas por acá y terminamos con una por acá muy bien ahora que haremos le vamos a hacer las cejas a nuestro conejo afinamos también algunas líneas y posteriormente vamos a pintar todos los espacios vacíos que quedaron en nuestro dibujo como la nariz y partes del diseño del huevo que habíamos dibujado previamente y como ven nuestro dibujo está totalmente espero que este vídeo les haya gustado y como siempre los dejo invitado a que se suscriban a nuestro canal nos vemos chau chau